A continuación tenemos una nueva clase magistral sobre melanoma y medicina personalizada a cargo de la doctora Romina Girotti. Vamos a darle un aplauso. Sí, vamos a darle un aplauso. Romina es bioquímica y doctora de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en el Institute of Cancer Research de Londres y el Cancer Research UK Manchester Institute. Regresó al país en el 2016 como investigadora de CONICET en el Instituto de Biología y Medicina Experimental donde forma parte del equipo de investigadores del doctor Gabriel Rabinovich. Un amigo de la casa, Gabriel ya estuvo acá. Ya estuvo acá, sí. Romina, me gustaría empezar preguntándote qué es un melanoma. Bien, bueno, el melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina a partir de los melanocitos. Los melanocitos son esas células que nos dan pigmento en la piel y el principal factor de riesgo para desarrollar melanoma es la exposición a la radiación ultravioleta. A su vez es importante tener en cuenta la ancestría genética de cada persona y esto tiene que ver con qué tipo de color de piel tiene esa persona, qué tipo de color de ojos. En general, pieles blancas y ojos claros y personas con cabello claro o cabello colorado tienen más predisposición a desarrollar melanoma. Rayos ultravioletas del sol. Exacto. Los rayos ultravioleta, el principal factor de riesgo es exponerse a los rayos UV del sol y es por eso que es tan importante concientizar a la gente de cuál es el riesgo al cual se expone cuando uno decide tomar sol, ya sea yendo a la playa, saliendo a un parque o simplemente en una cama solar. ¿Hay mucha incidencia de melanoma en la Argentina? Hay incidencia elevada de melanoma en la Argentina. Las estadísticas muestran que la incidencia de melanoma aumenta cada vez más en el mundo y Argentina no está fuera de eso. Los casos aumentan año a año y por eso es importante empezar a concientizar a la gente desde las edades más tempranas. Proteger a los niños, a nosotros adultos también, a cuál es el riesgo que uno tiene cuando se expone a los rayos UV, principalmente del sol. ¿Y tus investigaciones exactamente de qué se tratan? Bueno, mis investigaciones se tratan, yo estuve seis años trabajando en Inglaterra en medicina personalizada, que es un tipo de investigación que se enfoca en tratar de entender cuál es la composición genética de un tumor y tratar de encontrar cuál es el tratamiento adecuado para ese tumor de acuerdo a esas características genéticas que tiene, tratando de encontrar el medicamento adecuado sin generar un efecto tóxico y teniendo en cuenta esas mutaciones o alteraciones particulares de cada persona. Esto surge después del descubrimiento del genoma humano en el año 2002, en donde empezamos a entender cuáles son nuestros genes, cómo están compuestos, cuál es la secuencia de esos genes. A partir de ese conocimiento y del desarrollo de medicina de precisión y de técnicas de secuenciación cada vez más sofisticadas y más rápidas, empezamos a secuenciar tumores y empezamos a entender las bases moleculares del cáncer. Es por eso que en melanoma en particular encontramos que el 50% de los casos de melanoma tiene una mutación específica en un gen que se denomina BRAF y es el encargado de promover la proliferación celular y gracias a ese descubrimiento empiezan a desarrollarse terapias dirigidas que son específicas contra este gen y donde nosotros vemos que los pacientes responden durante un periodo de tiempo de aproximadamente 6 a 10 meses y luego desarrollan resistencia. Una segunda parte del tratamiento de melanoma tiene que ver con las inmunoterapias que Gabriel bien lo presentó hace poquito acá en el programa y tienen que ver con estas terapias que tratan de despertar al sistema inmunológico y tratando de que el sistema inmune ahora empiece a reconocer ese tumor que está en el organismo. Lo que yo trato de investigar con el equipo de investigadores de Gabriel es cuáles son los mecanismos de resistencia que se desarrollan en estos tumores, cuáles son esas moléculas encargadas de dormir al sistema inmune y que no pueda detectar a ese tumor y cuáles son los mecanismos intrínsecos que la célula tumoral desarrolla para sobrepasar a ese tratamiento que está recibiendo, ya sea terapias dirigidas o inmunoterapias. Dijiste que algo así como la mitad de los melanomas tienen una mutación en un gen muy específico. Así es. Mi pregunta es, ¿esa mutación, uno nace con esa mutación o es producto de la exposición solar? Claro. Bien, es una muy buena pregunta. Nosotros encontramos en diferentes tipos de melanoma que puede estar esa mutación ya presente en uno de los estadios más tempranos, que es el estadio primario, que es en los lunares y a su vez adquiere nuevas mutaciones. O sea, puede ser que uno tenga un lunar que tenga esa mutación y nunca termine en desarrollarse un melanoma o puede ser que ese lunar, al estar expuesto a la radiación UV debido a la exposición solar, empiece a adquirir nuevas mutaciones y esta acumulación de mutaciones hace que termine desarrollando melanoma, que esa célula empiece a proliferar descontroladamente. Lo importante es, entonces, desarrollar medicinas específicas para atacar a estos genes y desarrollar nuevas inmunoterapias para tratar de hacer que el sistema inmuno reconozca a ese tumor. Tenemos estas dos grandes ramas hoy en día para el tratamiento del cáncer, en particular en melanoma ha sido como uno de los ejemplos fundamentales donde se vio que funcionan. ¿Y qué tipo de tratamientos hay hoy en día para el melanoma? Bien, en Argentina, bueno, tenemos las medicinas que están aprobadas a nivel mundial. Tenemos estas terapias que son, como les comentaba anteriormente, inhibidores de Virraf y que funcionan en un gran porcentaje de los pacientes. ¿Inhibidores de Virraf es inhibidores de...? Exacto, de la proteína que resulta de ese gen que está mutado y esa proteína tiene una alteración en uno de sus aminoácidos que hace que esté todo el tiempo activa. Otra rama aprobada en Argentina también para el tratamiento de melanoma son las inmunoterapias basadas en drogas anti-CTLA-4 y anti-PD-1, son las inmunoterapias, ipilimumab, nivolumab, ipembrolizumab, es el nombre de las drogas. Acá me nombraste dos proteínas también, ¿no? Sí, son dos proteínas que son lo que se conocen como immune checkpoints o puntos de control inmunológico, en donde lo que tratan de hacer estos anticuerpos es frenar la inhibición que ocurre entre una célula tumoral y un linfocito T. La célula tumoral inhibe a ese linfocito T, trata de que ese linfocito T no la ataque y estos anticuerpos frenan esa inhibición y ahora ese linfocito puede reconocer a la célula tumoral y atacarlo y eliminar ese tumor. ¿Y en medicina personalizada también están haciendo investigación? Porque esto que contaste no es personalizado, ¿no? Las inmunoterapias, estamos tratando de hacer inmunoterapia de precisión, tratando de entender cómo es ese infiltrado inflamatorio, cuáles son las células del sistema inmunológico que infiltran el tumor, que nosotros sabemos que es un factor de riesgo, un factor positivo, un factor pronóstico positivo, es decir, si ese tumor está infiltrado, sabemos que tiene más chances de responder a una inmunoterapia y por lo tanto es importante encontrar cuál es ese conjunto de biomarcadores que nos ayudarían a determinar qué paciente va a responder a una inmunoterapia y esto tiene que ver con que las inmunoterapias, si bien han mostrado curas en algunos pacientes, también los pacientes desarrollan efectos adversos y el costo de estas terapias es elevado. Por lo tanto, este inmunoterapia de precisión a la cual trabajamos trata de seleccionar a los pacientes que van a responder a esa terapia. ¿Y cómo es el mecanismo? ¿Uno va y qué tipo de análisis tiene que hacer para luego adecuar el tratamiento? Por ahora nosotros lo que desarrollamos es una plataforma en el laboratorio donde lo que tratamos de hacer es investigar modelos preclínicos, modelos de diferentes tipos de cáncer en animales. ¿Vos trabajás con humanos ya, con pacientes...? Nosotros recibimos muestras de pacientes, obviamente experimentación en humanos no está aprobado en ningún país, lo que nosotros hacemos es investigar las muestras de esos pacientes, recibimos muestras de tumores, muestras de sangre, plasma e investigamos en todas estas muestras niveles de expresión de distintas proteínas, hacemos estudios genéticos para ver cómo están alterados los genes en cada tipo tumoral y tratamos de combinar muchas, muchas partes de esta información y determinar cuál va a ser el perfil de respuesta de esa persona a una determinada terapia. ¿Y qué recomendaciones nos puedes dar para que nos cuidemos? Las recomendaciones que les puedo dar para que la gente trate de evadir la exposición a la radiación OV es simplemente cubrirse con ropa. Nosotros sabemos que si nos cubrimos con protector solar cuando vamos a la playa, creemos que estamos protegidos lo suficiente como para disfrutar un día entero de nueve horas quizás en la playa y la verdad es que no es así. Nuestros estudios en el laboratorio demuestran que las personas que se exponen a la radiación OV y los modelos preclínicos que nosotros utilizamos tienen un riesgo muchísimo más elevado de desarrollar melanoma. Lo ideal es protegerse con ropa, evitar estar expuesto al sol, buscar la sombra. Si uno tiene que exponerse a usar protector solar con el factor de protección más elevado posible y por supuesto hacer chequeos cotidianos y frecuentes al dermatólogo. Si uno detecta que tiene un lunar que cambió de color, que cambió de tamaño, que creció de forma repentina, que de repente empezó a doler o que pica o que sangra, es fundamental hacer una consulta lo más temprano posible al dermatólogo. Me pasa muchas veces que hablo con gente que me dice no voy porque me da miedo. Al contrario, ese miedo lo que debería hacer es que uno trate de ir al dermatólogo y chequearse la piel y un estudio exhaustivo con un dermatoscopio, que es una herramienta que usan los dermatólogos para ver la piel en un gran aumento. Esto es lo que realmente sabemos que funciona para prevenir el melanoma. El 80% de los casos de melanoma se cura simplemente por resección quirúrgica y esto significa cortar ese pedacito de lunar, esa piel, sacarlo y simplemente con eso ya es suficiente. Desgraciadamente el 20% de los casos de melanoma se diagnostican en el estadio metastásico, es decir, cuando la persona ya tiene ese tumor en órganos distantes. Y es ahí donde más difícil es tratar esa enfermedad. ¿Te querés hacer una pregunta un poco más personal? Que yo tengo muchos amigos, yo soy físico, tengo amigos físicos, estudian las estrellas, los átomos, que está buenísimo, pero me imagino que es diferente estudiar una enfermedad como el cáncer que provoca tanto sufrimiento. ¿Vos eso sentís, esa diferencia? ¿Cómo es vos? ¿Eso le da más significación si querés a tus estudios? Sí, a mí siempre me interesó investigar en cáncer porque me parecía un desafío a nivel bioquímico y molecular. Siempre me generó mucha curiosidad de entender cuáles son esos mecanismos que hacen que una célula que es normal de repente se transforme en una célula tumoral, empieza a crecer descontroladamente, el sistema inmune no la ve y después desarrolla mecanismos de resistencia a las diferentes drogas a lo largo de la historia. Siempre vemos estos mecanismos de resistencia que el cáncer tiene para evadir los tratamientos que hay disponibles. Y siempre me generó mucha curiosidad investigar eso, por eso hice mi doctorado en melanoma. Cuando empecé a tratar con pacientes en este segundo proyecto de medicina personalizada, por supuesto que la investigación para mí se resignificó porque poder ir al hospital, hablar con estos pacientes, entender cuáles son sus historias de vida, conocerlos, ver cómo reacciona cada uno ante el diagnóstico de una enfermedad que tiene un pronóstico muy malo en general, hizo que por supuesto uno siempre encuentra en eso más inspiración y más ganas de trabajar. Cuando uno tiene contacto directo con los pacientes, eso resignifica el trabajo y para mí es estimulante. Es duro por un lado, pero a la vez estimula al investigador a seguir buscando respuestas y a tratar de ofrecer las mejores alternativas de tratamiento posibles. Bueno, precioso lo que decís, me encantó, me parece ideal para cerrar porque tenemos que ir a un corte además, pero la despedimos con un fuerte aplauso. Echadro, vino, lujo. Muchas gracias. Y nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.